Siga con nosotros en decimosexto festival de verano 2012 Nosotros somos Canal Capital una televisión más humana al servicio de los derechos humanos estamos desde el parque metropolitano Simón Bolívar en este concierto inaugural del festival de verano en su edición número 16 preparados porque viene un artista colombiano se llama Juan Pablo Navarrete y ustedes están viendo detrás mío está la tarima la tarima de este gran concierto este es nuestro backstage de Canal Capital aquí seguramente vamos a tener a todos los artistas que van a ser parte de este concierto ustedes no se despeguen de Canal Capital porque hasta las 10 de la noche les vamos a llevar minuto a minuto lo que ocurre aquí en el parque metropolitano Simón Bolívar Joan y seguimos hablando un poquito de las actividades que vamos a tener aquí en el festival de verano pero hay que enfocarnos en algo bien importante actividades deportivas, recreativas y culturales empecemos entonces a contarle un poquito a los colombianos sobre las actividades deportivas claro que sí Ángela tenemos actividades incluyentes como primer torneo nacional de rugby esto no lo habíamos tenido dentro del festival de verano y lo estamos desarrollando en el parque PRD tenemos la copa Colombia de triatlón que se está desarrollando también tenemos el suramericano de clubes de silla de ruedas en el coliseo del salitre tenemos todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias deportivas como skate, roller, BMX, parkour, flatland eso lo estamos desarrollando en el palacio de los deportes y también se va a hacer en el coliseo del campín de igual manera tenemos el torneo nacional de escalada que es dando un impulso a estos deportistas para asistir a los mundiales que se van a realizar en Cali en el 2013 estamos desarrollando este tipo de actividades que chévere además de todo que las actividades deportivas incluyentes como todas estas actividades urbanas que antes no tenían apoyo pues ahora están con mucho apoyo aquí en esta Bogotá más humana pues te cuento Joana y que en el parque metropolitano Simón Bolívar tenemos a Joana ella es compañera de Canal Capital y está ahí dentro del parque metropolitano con todas las personas que nos acompañan en este concierto inaugural Joana, adelante, ¿cómo está todo por allá? Bueno, y nosotros seguimos desde la tarima principal de acá del parque Simón Bolívar disfrutando de la mejor energía de este festival con nosotros está Joana Joana, cuéntanos a quién viniste a ver Bueno, pues yo vine a ver a Germán Jarrés y sobre todo porque yo también vine a hacer un trabajo en la universidad y también vengo a entrevistar a la gente y pues a preguntarle a saber qué piensan del festival de verano Bueno, ¿y cómo vas a hacer el trabajo? Cuéntanos Pues mi estrategia es cómo, o sea hacer, cómo presentar el festival de verano preguntar a la gente por qué viene por qué razones desde cuándo vienen por qué les gusta por qué les llama la atención Bueno, y entre esas preguntas ¿tú por qué viniste? ¿Yo por qué vine? Pues no sé, creo que el festival de verano es una forma de divertirse de quemar el tiempo y porque es como algo que representa Bogotá y pues el hacer participar es bueno Gracias Joana Bueno, también tenemos a Leonardo Leonardo, cuéntanos tú ¿qué estás haciendo acá? ¿Con quién viniste? ¿A quién viniste a ver? No, pues vine a disfrutar de la tarde a disfrutar el concierto y a pasarla rico ¿Con quién viniste Leonardo? Con mi novia ¿Dónde está tu novia? Nos entregamos a la novia ¿Cómo es tu nombre? María Paula Bueno, María Paula Cuéntanos qué vinieron a hacer ¿A qué artista vinieron? Venimos a disfrutar del festival de verano Invita a todas las personas para que vengan a acompañarnos también Bueno, el día de hoy les saco invitación a todos para que vengan a disfrutar de este festival en Bogotá Bueno, y nosotros vamos a seguir con la mejor energía acá en el festival de verano disfrutando de la Bogotá humana y sobre todo de nuestra capital sobre todo de nuestro canal de la televisión más humana ¿Ya nos vemos? Claro que sí somos una televisión más humana y al servicio de los derechos humanos Me encanta que todos ustedes los colombianos se acerquen hasta el Parque Metropolitano Simón Bolívar pero tranquilo si usted se tiene que quedar en su casa no se preocupe que nosotros hasta las 10 de la noche vamos a llevarles todos los pormenores de este gran concierto inaugural pues te quiero contar Joani, o más bien ya pasamos y le contamos a todos los televidentes las actividades deportivas hablemos ahora de las actividades recreativas porque obviamente familias enteras quieren disfrutar gratuitamente de todo lo que nos ofrece este festival de verano 8 días del 4, hoy 4 hasta el 12 Cuéntanos Claro que sí, Ángela a partir del 7 hasta el 10 vamos a tener en el Cayetano Cañizares y en el Palacio de los Deportes las noches temáticas estas noches temáticas donde vamos a tener humor show de magia internacional vamos a tener también lo que es el concierto ambiental vamos a tener un standancito con Fabián Mendoza que era el sí, boomangues él es santandereano humorista, actor pero ese show va más enfocado a los niños porque queremos desarrollarlo eso se va a hacer en el Palacio de los Deportes él fue clown él arrancó su carrera siendo clown entonces para los niños debe ser una locura totalmente también tenemos en la Plaza de Toros la Santa María que ya no se llama Plaza de Toros sino la Plaza Cultural la Santa María el show de clavados internacional vamos a desarrollarlo con unos los mejores en esta modalidad del mundo los vamos a tener ahí para que toda la familia pueda asistir a la Plaza de la Santa María y de igual manera vamos a tener el show de baloncesto All Star que se va a desarrollar en el Coliseo del Campín a partir del 9 de agosto vamos a tener funciones para toda la familia totalmente gratis para que nos acompañen para que se tomen este festival de verano otra invitación es que esta información la podemos conseguir en todos los parques del distrito allí se pueden acercar y consultar la programación que tenemos de festival de verano que es para todos los bogotanos y los que nos quieran acompañar fuera de la ciudad también claro que sí a través de Canal Capital y de www.canalcapital.gov.co en cualquier lugar del mundo usted puede disfrutar de lo que pasa aquí en nuestra ciudad porque somos una televisión más humana les quiero contar que este concierto inaugural tiene un valor agregado bien chévere no vamos a tener solamente música urbana o reggaetón y vallenato sino que también vamos a tener música popular por eso les quiero presentar aquí en backstage a Juan Pablo Navarrete este hombre es una de las más recientes adquisiciones que tiene nuestro país en cuanto a música popular colombiana Juan Pablo que rico tenerte aquí en nuestra transmisión especial de Canal Capital y cuéntanos un poquito sobre tu carrera artística sobre quién es Juan Pablo Navarrete bueno primero que todo buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad muy contento de estar esta tarde acá estar esta tarde acá con la gente en el Simón Bolívar con toda mi gente cantando mostrándole la música popular yo llevo cinco meses cantando profesionalmente claro lancé un tema que se llama Vete con él que en todo el país ya está mejor dicho pegado si se puede decir y vengo hace un mes acá en Bogotá con el tema tiene muy buena aceptación a la gente le está gustando mucho estamos en el proceso y acá ando a conocer buena música bueno hay algo bien importante de tu carrera y es que tienes un apoyo muy grande de Iván Calderón uno de los artistas más importantes en este género cuéntanos un poquito sobre el proceso y ese apadrinamiento que ha tenido Iván contigo bueno Iván Calderón es mi productor es un gran ser humano una persona que además quiero mucho pero bueno yo conozco a Iván aproximadamente un año y medio estábamos en una reunión él me escuchó cantar y me dijo que yo tenía el don que tenía talento para esto me mostró me enseñó me llevó a su estudio me mostró cómo era esto y nos fuimos metiendo en este cuento de la música y ahí es que decido yo coger la música como una carrera profesional ok pero estabas estudiando algo estaba estudiando Derecho y dejaste el Derecho lo tengo ahí en estampar bueno no importa muy chévere de verdad Juan Pablo que estés acompañándonos acá sacaste ya un sencillo cuéntanos sobre el siguiente lanzamiento vas a estar lanzando disco próximamente o vas a lanzar primero sencillos y sencillos y luego sí no mira vete con él ya te digo ya salió hace cinco meses en Bogotá hace un mes y a nivel nacional ya estamos a punto de lanzar mil cochinadas que es el segundo lanzamiento con el cual estamos esperando también quedarnos en el corazón de todas las personas en Colombia y bueno aproximadamente en un mes y medio dos meses ya estamos lanzando la producción música la producción completa bueno pues Canal Capital y todas las personas que nos siguen a través de www.canalcapital.gov.co necesitan y nos están pidiendo que nos regales tus redes sociales twitter y todo para estar pendientes de lo que pasa con Juan Pablo Navarrete la nueva voz popular de Colombia cuéntanos claro que sí mira el twitter mío es arroba juanpablo canta por ahí pueden estar conectados yo estoy a toda hora escribiendo tuiteando hablando con la gente con los fans que son todos mis amigos y también pueden meterse a mi página que es www.juanpablocanta.com también juanpablocanta.com bueno Juan Pablo y el fanpage también es juanpablo canta bueno Juan Pablo pues muchísima suerte ya en la tarima te están esperando vas ya como retardado muchísimas gracias mucha suerte y ahí está todo Bogotá todo Colombia pendiente de lo que pasa contigo Dios te bendiga muchas gracias lo mismo bueno señores nosotros seguimos buscando y contándoles a todos ustedes en donde están y que están haciendo los bogotanos hoy 4 de agosto en este concierto inaugural así que Johanna está por ahí en el parque metropolitano Simón Bolívar Johanna sigues ahí cuéntame con quien anda hola bueno nosotros estamos en este momento con Milena y con Wendy dos hermosas niñas que vinieron a ver a J Balvin bueno cuéntenos que van a hacer como van a disfrutar de este evento pues vamos a disfrutar muy bien ya que es un cantante que nos gusta mucho y ya no pues vamos a cantar las canciones de J Balvin y ya disfrutar bueno y por qué están sentadas por qué nos sentamos acá tan cansadas ya de tanto saltar disfrutando esta energía pues para ahorita poder disfrutar bien y con alegría y descansar un poquito y con quien vinieron con mi prima Milena y mi primo y la novia y la novia y la novia porque está tan ven cuéntanos no bueno le dio un poquito de pena a la novia pero bueno niñas inviten a todas las personas por favor para que vengan a acompañar bueno ya nos vemos en unos minutos por favor seguimos acá con toda la mejor energía del festival de verano muchas gracias Johanna y yo sigo aquí acompañado acompañada pues de Johanna Monroy cuéntanos sobre si ya pasamos por las actividades deportivas ya pasamos también por las actividades recreativas ahora nos vamos con las actividades cultural cuéntanos sobre qué actividades vamos a tener del 4 al 12 de agosto si Ángela vamos a tener actividades importantes como el día de mañana en el parque el Tunal vamos a tener el show internacional de cometeros vamos a tener también allí un circo una convención internacional en el parque el Tunal para toda esta población que nos pueda acompañar ¿esa actividad también es gratuita? todas las actividades que se desarrollan en el marco del festival de verano son totalmente gratis para que la gente nos acompañe en familia hablemos un poquito de esto que es bien chévere sobre todo para las localidades de nuestra ciudad que quieren disfrutar de un circo por ejemplo completamente gratis ¿en qué horarios van a estar ellos? vamos a estar a partir del 7 de agosto los días que son habiles es decir vamos a estar en funciones de 10 de la mañana y 3 de la tarde y los días festivos sábados también vamos a estar en funciones de 2 y 4 de la tarde para que nos acompañen allí en el parque el Tunal todas las localidades de ese sector qué chévere listo también tenemos un evento internacional que es el show pirotécnico que lo traemos desde Portugal nos están acompañando y eso va a ser un show pirotécnico para toda la familia para que lo puedan desarrollar ese se va a realizar el 12 aquí en el parque metropolitano Simón Bolívar bueno pues muchas gracias por todas estas actividades ya les contamos a todos ustedes las actividades deportivas culturales recreativas nos falta el concierto de clausura el concierto que se va a realizar también en el Tunal artistas cuéntanos es el 12 el cierre de este festival de verano qué artistas vamos a tener ahí en el cierre vamos a tener a Martín Elías a Pipe Peláez a los 50 de Joselito vamos a tener también a Johnny Rivera vamos a tener a Daniel Calderón y los gigantes es un evento para toda la ciudad y para que lo gocemos y lo disfrutemos dando un ejemplo para todo el mundo de que Bogotá es la ciudad capital que da eventos para sus sus habitantes gratuitos gratuitos totalmente gratuitos gratuitos y gratuitamente usted también a través de la señal de Canal Capital esta televisión más humana va a poder disfrutar sin duda de diferentes actividades deportivas recreativas y culturales que se van a desarrollar en estos ocho días de este festival de verano en su edición número 16 pues los planes cambiaron y ya no va a estar Juan Pablo Navarrete abriendo este concierto sino que va a estar Omar Geles un artista vallenato él arrancó ganándose Rey Vallenato cuando era muy pequeño también fue el primer artista vallenato colombiano en fusionar este género con el reggaetón así que es bien importante y bien influyente este artista en minutos va a estar en la tarima de este concierto inaugural del festival de verano 2012 recordemosle a los televidentes de Canal Capital Joani la página del festival festival de verano del IDRD para que se programen hagan una agenda bien importante para que obviamente la gente no se pierda de estas actividades gratuitas claro que sí Ángela tenemos en nuestra página que es www.idrd.gov.co ahí encuentran toda la programación de festival de verano para el lugar donde ustedes quieran asistir y acompañarnos y también la programación que la pueden encontrar en todo el sistema distrital de parques para que lo tengan ahí en el bolsillo y escojan para donde van bueno pues muchísimas gracias vamos a hacer una pausa muy pequeña aquí en Canal Capital en esta transmisión especial de Canal Capital ya volvemos en esta televisión más humana ya regresamos con decimosexto festival de verano dos mil doce en esta televisión en esta televisión y escoja y escoja y escoja